Es muy frecuente, un tramo de viaje muy importante. Cuatro ajustes puntuales en la Ruta del Sol en el tramo Bosconia-Valle del Mar le propuso el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI con el propósito de evitar afectaciones en la movilidad y el acceso a comunidades ubicadas en esta ruta. El mandatario recibió en su despacho al vicepresidente de la ANI, Carlos García Montes, a quien solicitó expresamente que la construcción de anillos viales no excluyan a Bosconia, municipio al que llamó el corazón del Caribe y que se garantice el rápido acceso a esta población para que su economía y desarrollo no resulten afectados. Igualmente propuso la doble calzada que conecte a Valle del Mar, varios puntos de retorno y la conexión entre Villa Germania y Mariangola. Monsalvo Géneco indicó que necesitamos que Bosconia no quede aislado en la señalización. En la especificación técnica de las vías de acceso al municipio, como sucedió con Aguachica, pedimos que los anillos viales no desconozcan a la población y acaben con el comercio por falta de accesibilidad rápida al centro. Debemos revisar los diseños de esos anillos en el entorno de Bosconia y asimismo revisar el acceso de Valle del Par, pues debe ser una doble calzada que conecte con esta capital, la cual sería también la conexión con una nueva circunvalar que planeamos construir. Una vía amplia que bordee toda la ciudad conectando el sur con el norte, dentro del plan vial municipal que estamos proyectando para la capital del departamento. El gobernador pidió igualmente que se construyan retornos pensando en los usuarios de la vía que deben transitar entre Mariangola y el corregimiento de Vía Germania, o los que requieran movilizarse entre Valle del Par y la vereda Los Calabazos, que en los diseños actuales tendrían que recorrer muchos kilómetros para hacer el giro. El alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, y los congresistas Eloy Quintero y Eliezer Salazar asistieron a la reunión del gobernador con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Durante el encuentro, el mandatario cesarense destacó la importancia de la Ruta del Sol para el territorio y reconoció el esfuerzo del Gobierno Nacional para destrabar el proyecto, que ahora avanza con celeridad y genera más de 3.000 empleos para los habitantes de Bosconia y Valle del Par, haciendo parte de la tercera generación de concesiones viales del Gobierno Nacional que beneficia a los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle del Par, Cesar, 316-808-7016.